¿Quién es mi perra? ¿Quién es mi perra? ¿Quién es mi perra? Muy buenas amigos Estamos acá después del Amistoso No digas como salió El Amistoso Argentina-México Si vayan a verlo Bueno, venimos ahora con una ponida de Staker De una suscripción que nos la recomendó Está abajo de la secundaria Vayan a seguirme en Instagram que estamos haciendo vivo con Fabri En las reacciones anteriores Que estuvieron bastante buenas Sí, todas de Juniker Vamos a empezar Esa música te puede dar epilepsia A ver, ya estoy venido a esa música Es una banda que no veo nada de Juniker Es que están rando en Serano A ver Dicen que él es para menores de 14 años Ah, el fin de semana romántico No No se recuperó No se recuperó No se recuperó Te haces un ocio Te haces un ocio Te haces un ocio Haciendo un pedido Salurosos Aunque no sé de dónde sacan la leche Si no tenemos vaca ¡Ay! ¡Qué asco! La marfa pera Le falló el subconsciente Ah, no, no Ah, pensé que terminó boludo Me encantó un nombre Muy original ¿Qué carajo pasó acá? Qué carajo pasó acá Mi hermano No, esos no son puñetazos No, yo no voy para echarlo Yo no quiero Es que le hacía algo así como Vení, obligame ¿Ok? ¿Empezó fuerte esto? Sí Sí La verdad Creo que es el día más que dije Que todos los anteriores juntos No creo Podría el futuro Peliculón Gracias Alberto Eh, pero se supone que Cuando eran bellitos Se te ponían los ojos normales Bueno, vamos a ver No sé Se te ponían los niños Enстраque El turismo Enstres No puede ser un blanco Porque siempre hay logramos Gente No entres ¿Qué? ¿No es? ¿Más? ¡Más! 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 ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué? Uno capte Tú sabes Pero ellos no saben Ah, no No te acuerdas de lo que hablamos antes de venir aquí Ah, no No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El netazo No, no, no No, 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 no ¿Quién era feliz así, no? No, no Eso mismo No, 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 no No, 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 no Sí, no, no No Porque no se mete como uno de su tamaño Yo si le rajo toda su pinche huevo Cállate el mundo Oye me siento lagado pero que tanto le ves a el Digo que quiere el que no tenga Que pelo rosa Es negro Ay ya me tengo ambrita Entonces para que no Ya me veo articulando con las semillas del hermitaño Pero que están haciendo que es más importante Que esto que no viene Dame like si te gusto Comenta y suscríbete Lo que dijo Trunks Va a ser otro anime no? Un buen chido verde No un buen chido verde Nuestro dedito No 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 Pero que tiene razón Hijo de puta Me voy lo pego con tus manos justo Carajo No 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 No. ¡Voy a hacer nada después! ¡Voy a acabar! 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 ¡No! ¡No se sabe! ¡Ah, yo tengo que verlo! ¡No se le voy a hacer ahí no! ¡Diablos mamá! ¡Le diste la negua de carnicero pobre! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se va a llamar a ver? ¿Cómo se va a llamar a ver? No, Nico ¿Cómo va a ser un quilombo, boludo? Ya sigo ahí ¡Soy Susano! Es Susana a distancia ¿Qué tomaremos para más? Lo tomadísimo ¿Estás bien pequeño? ¿Hermana, estás bien? No, no lo he estado. Creo que le tronco a los pulmones No, no lo he estado. Creo que le tronco a los pulmones y no puedo Pero ¿Vos es la luz? ¿Urgente? ¿No querrás decir un RCP, Trons? ¿En qué? ¡Ah! No, boludo Cada vez más turbio ¡Venga tu padre! ¡Ay no! ¿Le pasó algo a cancha? ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Pero no esta boqueta! ¡Jajaja! 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 ¡Oh bueno! ¡Mando Fopera! ¡Jajaja! 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 No se! No, hermano! ¡Jajaja! ¡Y tu eres mi nombre! ¡Jeajaja! 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 No estoy viendo por ahí ¡Ahhh! ¡JÓRATE! ¡Hora sí me mame! ¡Dravos! 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 Esa habla de Inglaterra, ¿no? ¡Dravos! 10 pesitos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Black, ¿sabes cuál es mi pasatiejo nuevo? Y cambian los dioses al medio Los huevos ¿Qué? ¿Ya se murió? Ah, sí, rápido Bueno, al menos el Black antes de morir Un pie es un objetivo Que el Trump se va a partir al medio ¿Sí? Trump, al fin lo derrotaste, lo venciste Se voltó y lo hice así Y la tapa no le da como un poco más ¿Qué? ¿Qué? No No, 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 no. Explícame. ¿Quién es esta mocoza? ¿Qué te has prometido? Ella es la May chiquita. O sea, eres tú, pero una región chiquita. ¿A cómo no tenemos que convencela? No, no. Vamos, May, a ver que sí. Seríamos una hermosa familia. Oh, no, 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 no. ¿Lo pensamos ahora, Wes? No acabé de ver tus mitos, señor. Juego de puta eso, amor. ¿Hola? Ah, no. Oh, qué ama. Los mitos, ama. Hacemos los muertitos y escapar a último momento con la teletransportación. Maravillosa jugada, perro. ¿Qué es lo que hiciste para conseguir esta cabaña de aquí, en Corea? En Corea. Los mitos, teniendo muchos contactos. Ay, pinche, ay, pendejo. Me hiciste a dar. Ay, pinche, puerca. Lo bueno es que, pinche tos que... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Mai? Colónel, reporte de Contaciano. ¡No! El reyder, logró otra vez que llegara a zero. ¿Qué es el reyder del soy? Oh, rené, en la bala. ¿Mal? El reyder, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡There, hermano! Excepciones, hermanito, sin excepciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!